¡Uuuh! ¡Uuuh! Camu Camu, así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza, están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo otro Colágeno Hidrolizado Plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una crema de colágeno con baba de caracol de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo otro Colágeno Hidrolizado Plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una crema de colágeno con baba de caracol de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya! Este lunes, baja ahora de la cruz para que lo veamos y te creamos. Jesús enfrenta su final en la cruz. Padre, perdón, porque no saben lo que hacen. El fin de sus enemigos estará muy cerca. Jesús, últimos capítulos. Este lunes, inmediatamente después de Walker, Texas Ranger, en Panamericana. Si Perú gana, me rapo. Yo me caso. Llega la Big Promo. Te llevamos al torneo más grande de América a ver el Argentina, Perú, en Miami. Todo incluido. Destapa tu picola. Encuentra el código, regístralo por WhatsApp y participa. Picola, patrocinador oficial de la picola. Uno, dos. Bueno, ya, arranca. ¿Buena? ¿Mike? Van a hacer el video con el nodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lejía. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpik? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. Vamos. Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpik. Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios. Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio. Acete Primor Premium llevando 6, la unidad te sale a 9 soles. Pierna con encuentro y portada, llevando 6 kilos, el kilo te sale a 6 soles 60. Metro Almacén, ahorra en grande y con calidad. ¡Frescura, frescura, colinos! ¡Sonrisa fresca, colinos! ¡Dientes blancos, sanos y limpios! ¡Frescura, frescura, colinos! ¡Frescura intensa para tu familia con colinos! ¡Yopi Kaboom! ¡Kaboom, kaboom, kaboom, kaboom! ¡Un nuevo Yopi Mix Kaboom! ¡Con bolitas explosivas! Y también prueba las nuevas bebidas Kofi, sabor chocolate y sabor avena a un sol 50. Continuamos, señores, en el programa estamos con...